Hola a todos los seguidores de las series, prepárense para adentrarse en un mundo lleno de intriga, si os gusta este canal os animo a suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos, sin más empecemos con estas curiosidades de la serie The One Thing Dead, una muerte, una cena, en una serie en la que todos los personajes están al borde de la muerte, el hecho de que alguno sufra algún percance, como ser devorado vivo por un grupo de zombies, está entre las posibilidades, por lo que el equipo de producción tiene un protocolo para celebrar, cuando uno de los actores regulares abandona el elenco, les da a todos la oportunidad de tener una comida adecuada y decir, te vamos a extrañar muchísimo, dijo Sarah Wayne Collins, quien interpretó a la esposa de Rick Laurie Green a The Huffington Post en 2012, poco después el programa se convirtió en un fenómeno de audiencia, por lo que las muertes pasaron a ser spoilers, de modo que las cenas se disimularon como ya estás de cumpleaños, y así evitar que el personal ajeno al set pudiera descubrir quién era la siguiente víctima. Rick Green usó la misma ropa interior y otras prendas durante toda la serie. Bien, sí, este es un dato un tanto desconcentrante que además deja mucho que pensar, para bien, sobre el trabajo de los scripts en set y sobre todo la línea de tiempo del argumento. Para acentuar la sensación de verosimilitud de los personajes, el equipo de producción conservó la ropa original de cada primera aparición de todos los personajes, que sigue utilizándose en cada capítulo. Pero el caso de Rick Green es emblemático. El actor Andrew Lincoln conservó los jeans negros y la ropa interior color azul claro que lució en el piloto y siguió usándolos en cada temporada de la serie. The Walking Dead todos son colegio. Antes de perseguir incautos sobrevivientes para devorar los extras que interpretan a los zombies en el programa, asisten a un seminario de actuación en el que reciben un rápido curso de interpretación de los monstruos, y una prueba de maquillaje con el productor ejecutivo y leyenda de los efectos de terror, Nick Nicotero. Y después enige a los actores más convincentes para integrarlos al programa. Los créditos también han sufrido el inevitable paso del tiempo. En The Walking Dead todos mueren, antes o después, mientras que a su alrededor el mundo se desmorona con una rapidez inquietante. Lo mismo ha ocurrido con los créditos de inicio, que comienzan a presentar señales evidentes de deterioro y se desmoronan fragmento a fragmento durante ocho temporadas. Un detalle visual de considerable importancia para comprender la forma en cómo el programa funciona como algo más que una colección de historias sobre muertes y destrucción. Los pequeños grandes detalles. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la serie logra el convincente efecto de que los zombies no respiran? Pues de la manera más sencilla posible, con CGI, se encargan de ser biológicamente precisos y evitar que alguna vez, cosas como el mirador movimiento del pecho de alguna criatura, pueda afectar la credibilidad de la serie como conjunto. Se trata de mínimos detalles, pero que, en general, permiten comprender hasta qué punto una serie de ciencia ficción depende de crear una atmósfera precisa. Un fan mordió a Norman Redus. No es un chiste. Un fan mordió al actor en el pecho durante una de las presentaciones en el Walker Stalker con The Nueva Jersey. El actor se lo tomó con karma y no presentó cargos, pero demostró que todavía hay un apreciable interés alrededor de la serie y su universo, tanto para que este tipo de demostraciones dé afecto. Hay algunos homenajes a Breaking Bad en The Walking Dead. La serie de AMC ha rendido pequeños homenajes a uno de los grandes éxitos de la televisión de los últimos años. Merle Michael Rocker tiene metanfetamina azul en la primera temporada. Otro que seguramente habrás reconocido si eres fan de la serie, Green Steven Yeun, también conduce el mismo Dodge Challenger con rayas de carreras que Walter White le compró a su hijo. En la serie no se ha utilizado la palabra zombie ni una sola vez, y es una regla estricta que se cumple después de varias revisiones del guión. A los no huertos se les ha llamado de muchas maneras, caminantes, devoradores, de pieles, cabezas muertas, desperdiciados, podridos y docenas de otros apelativos, pero jamás la palabra con la que el monstruo es conocido en la cultura pop. El motivo, puramente semántico, se supone que el mundo, en desgracia, no sabe con exactitud qué ocurre y nunca hubo un consenso sobre qué tipo de monstruos eran los que atacaban a la población. Y para cuando los habitantes del mundo de la serie lo supieron, ya nadie estaba interesado en nombrarlos de manera directa. Los muertos comen jamón. Los zombies se ven muy felices mientras mastican pedazos de vísceras. Aldo Navazo. Entre el plástico y la silicona de los modelos de órganos hay jamón y de buena calidad, pero el problema no está en la forma de cómo se mastican trozos de comida, sino en transmitir la voracidad de un zombie. El actor Vicent Martella dijo que era un desafío comerse a una persona en el programa, no por el jamón, sino por la inconsciencia. Cuando te comes a alguien, tienes que parecer un animal devorando presas. Le dijo a Today, no puede parecer que tiene un motivo específico o donde va a tomar un bocado. Una vieja amiga del principio de Walking Dead, la niña zombie que sostenía un oso en el episodio piloto y a la que Rick Grimm le disparó atorrizando a toda la audiencia, volvió en la temporada número 8 en un pequeño camión emblemático. Para su episodio número 100, la serie trajo de regreso a la actriz Abby Miller para interpretar a una zombie muy similar al icónico que interpretó cuando tenía 10 años. Hasta aquí el vídeo de hoy. Antes de irnos, quería pediros que deis un like si os ha gustado, que lo compartáis en vuestras redes sociales y para el que quiera, podéis decirme en los comentarios cuál es vuestro nombre y desde dónde nos estáis viendo. Y os mandaré un saludo en el próximo vídeo. Sin más, ¡nos vemos!